Cuba Información Abel Moya, deportista cubano que solicitó hace un año sin conseguirlo el asilo político en Madrid lleva meses viviendo en la calle pidiendo limosna es la misma historia de autoengaño de muchos de los supuestos disidentes que en 2010 llegaron a territorio español por un acuerdo entre Cuba, España y la Iglesia Católica tras agotar las ayudas recordemos algunas de aquellas personas acabaron viviendo en la calle pero lo han leído en alguno de los grandes diarios españoles ¿a que no? en agosto pasado fue asesinado a balazo Fabio Melanito un famoso cantante y actor de Venezuela se publicaron decenas de noticias en la prensa latinoamericana especialmente la del corazón todas centradas en el caso sin referencias a la situación de violencia del país donde hay 93 asesinatos al día ¿y saben por qué? porque el venezolano no fue asesinado en su patria sino en México según la ONG Global Witness en 2017 al menos 207 personas ambientalistas, líderes, indígenas fueron asesinadas en el mundo por su lucha frente a proyectos mineros o agroindustriales de ellas 57 fueron en Brasil país que encabeza el ranking ¿lo han leído en alguno de los medios que nos informan tan detalladamente sobre Nicaragua o Venezuela? de los más de 200 conflictos relacionados con actividades mineras en América Latina el 90% está protagonizado por empresas de Canadá que en complicidad con ciertos gobiernos pisotean los derechos y provocan la expulsión forzada de algunas poblaciones locales ¿lo sabían? ¿lo han leído en alguno de los grandes diarios? leemos cada día miles de personas se acercan a comedores populares o parroquias para pedir comida otras rebuscan entre la basura la situación ha empeorado desde el pasado abril cuando la moneda comenzó a depreciarse y volvió a desbocar la inflación ¿hablará este reportaje sobre Venezuela? pues no, es sobre Argentina que a diferencia del primer país no sufre un bloqueo a sus finanzas al contrario el Fondo Monetario Internacional le ha prestado 57 mil millones de dólares pero la pobreza, el desempleo, la inflación y las protestas en Argentina no pasan de generar frías informaciones sin el menor análisis crítico sobre la política neoliberal de Mauricio Macri porque para condenar a gobiernos por las consecuencias no de su política sino de las sanciones impuestas por los matones que mandan en el mundo ya tenemos a los de Cuba y Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!